El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, lascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta, no saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta, me sabe mar, pero me arro en el mar, es un gustazo que nadie me va a quitar, lunes de juego de tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad, entre todos vosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un trío, espabila, que su reír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía, no hay prisa, que ser feliz es gratis, dona esta canción y si no sabes, improvisa, La bienvenida de tu pierro, 10 días también, encontrar un billete, aunque no sea de 100, llegar a casa por la noche, y tener comida en tuppers, reposar todos tus dientes, cuando te quitan los brackets, y dormir, y comer, y llorar, y alegría, y beber, que la vida son dos días, prenderte un insulto en otra lengua, emocionarte con un solo de trompeta, el primer solo de cerveza, en copa congelada, besitos en el cuello, que acaban en mamada, espabila, que su reír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía, no hay prisa, que ser feliz es gratis, en toda esta canción, y si no sabes, improvisa, no pare, negatis, lo juro, es gratis, sorreír es gratis, mi sorreír es gratis,